No, espérate, espérate, espérate ¿Necesitas o no necesitas? Vale, estamos en directo Esta vez me va a asegurar de que la pantalla funcione Ahora Volvamos al objetivo ¿Qué haces levantando? ¿Quién te ha mandado a que te levanten? Vámonos, vámonos Al suelo Lo mejor es que lo incapacitas No lo mata Lo de cuerpo a cuerpo está cremita Que le he puesto a las esposas Que ahora es mi puta Madre mía, tío Venga, vámonos Paredón, paredón Paredón, paredón Falta gente, ¿no? Falta gente, ¿no? Falta gente, ¿no? A ver, ¿quién falta? Somos nosotros Pero no, ¿y va a venir Funka también? Sí, ya vendrá cuando venga Ya vendrá Venga, al vehículo ¿Dónde es ese tío? ¿Por qué viene para acá el hijo de puta este? ¿Por qué haces detrás? Vale, red 117 Cuidado que tienes backblast eso, eh Ok Vámonos ¿Nadie detrás? ¡No, no! ¡Vámonos! Venga, montaos No, no lo sé, sinceramente Dile que estás jugando Y que necesitas Crear una red LAN A ver qué te dice ¿Qué ha pasado? Que vente, vente a esto en un momento ¡Buah! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Estoy con el de tío aquí Abro los puertos que ustedes tienen Que me pasaron ustedes O otros puertos diferentes No, esos tres que te pasé Que hay que abrirlos Ya está Vale Pero... Martín, bueno ¿Cómo? Porque ya pregunté a Martín Es que el puerto tenía también abierto Y Martín me manda a otros puertos Yo no sé los que tienen Bájate, bájate Yo te digo los que tengo yo Porque trabajo con cero tía Bájate, bájate Bájate Te he mandado la guía Léete la guía Ok, bien, bien Vale, léete la guía Y ya está Y si te convencen Pero... Yo esos son los... Mira, quieres que te diga más Esos son los que tengo yo abiertos ¿Vale? Los voy a corroborar ahora ¿Vale? Vale, yo te voy a mandar Los que yo tengo Si Martínez tiene otro Si quieres seguir Lo que tiene Martínez Adelante Échale 30, sí ¿Vale? Pero yo ahí no te puedo asegurar Si pregunto, no es pregunto Nada, pregunto para no... Venga Dime ya ¿Qué me estáis haciendo, tío? ¿Qué estás haciendo, tío? ¿Estáis haciendo el segundo al mar o qué? Vale Está... Está rojo, tío Está rojo, tío A saber lo que... A saber lo que habéis hecho ya Madre de Dios Si es que soy solo un crío Te dejo sin supervisión un momento y la lías A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... ¿Si? ¿Si? Pues no lo sé... No... No he tenido nunca necesidad de hacerlo Pero nada para probar Quiero alguna prueba, ¿Puedo? Si... Puedes probar A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... Ok... Que son los mismos que te mando Exactamente... 3... 3... Y 8... 7... Si... Si... Esos puertos son para internet también ¡Claro! No... Es que no se entiende lo que me estás diciendo Yo te he dicho 3 puertos Y los 3 puertos son los que te han mandado de la guía Que te pone que para hostear una partida hay que tenerlos abiertos Ok... Vale... Son puertos LAN Ok... Yo más allá no te sé decir ¿Vale? A ver... Ah bueno... Vale... ¿Puedo hacer una prueba? ¿O no? Ahora mismo tengo un servidor abierto ¿Ah? Ahora mismo tengo un servidor abierto No puedo cerrarlo Ah ok... No hay problema Vale... Es lo que le he dicho a tus colegas Si queréis veniros Y mañana seguimos haciendo todo el tema de... 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 Los puertos y demás Vale... Pero vamos a jugar nosotros un poquito ¿Vale? ¡Claro! Veníos un rato ahora hombre No hay problema eh Si queréis... Si queréis... Si claro... Ya te lo paso ¿Vale? Uy... 307... El arma... Ah... Disculpa... 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 Repite... Te lo digo otra vez... Si pero... Va conmigo... Vale... Ya está... No va a coger... Tengo que estar... Vale... Vale señores... Estamos... Estamos... Así funciona... Estoy pasando mi clase... Estamos... Hay más... ¿Quién es este? Está la quinta... Empezando por abajo... ¿Me escucháis o no? Si... Vale... Pues vámonos... Pero silenciadores... Solo hay uno eh... Te aviso... No te preocupes... ¿Puedo llevar cualquier cosa? Si no... Te voy a llevar lo que te de la gana... Coge un casco decente... No coges esa mierda... Por favor... Eh... Vale... Sin problema... El casco... Es que digamos... Para una vez que es bueno el casco... Piro... ¿Por qué siempre vas tan de pechugo? Pfff... Porque estamos enchernados... Que suena a los cojones... ¿Y qué? ¿No te pueden pedir a un Piro enchernado? Si... Me robo el equipo... Ya está... Estoy modo no perder equipo a bueno... Este... Y el otro con el super mouse ese... Que... ¿Lo va a tener el ejército español? El va a ser el AT ahora... Pues a ver si pierdo... Yo vi con el AT este anti-infantería... Venga vámonos... Que hay que mover la base... Te llevas peso eh... No llevas nada de sangre tío... Bueno... Yo si que llevo... Yo si que llevo... Ay... En lo que me has dado... No tenía nada... Que raro... ¿Llevo salino? Dos cincuenta... Yo llevo uno de quinientos... ¿Quién nunca te has planteado... Hacerte una clase base... Con cosas... Super básicas... Y que siempre... Te vas a la... Polla... De... De eso... Entonces al final... Da igual que me coja una SK416... Que al final es una variable M4... Y los cargadores son los mismos... O te voy a cambiar... Si mira... Son los puertos eso eh... Ya... Ahora si... Los puertos 203... UDP... Al... Al... 2306... UDP... Eh... Son esos tres... Esos tres que te he mandado... Ya esta... Si si si... Está bien... Son los dos puertos... Ahí... Tengo que venir a más dos puertos... Vale... Bueno... Como tu veas... Si tu... Si si... Yo te he mandado tres... Porque también es el DTS... Pero bueno... DTS... Exactamente... Vale... Pues... Nada... Prueba a ver si puedes abrir el servidor... Y... Tal... Ya... Ya te he dicho... Si queréis... Podéis veniros... Vale... Pero yo ahora estoy aquí... Mira si el... Esos son estos... Claro... Claro... Que estoy viéndolo... Este... Dices no... De que... No... 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 El... Este... Este... ¿Y este? Ese... No... Ese es una mierda... ¿Y por qué? Bueno... Si te gusta más... No... No... Lo ha probado... Nunca lo he llevado... Es el mismo... Lo que pasa es que es ex... Tiene... Como... Ex... Ya está... Vámonos... 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 ¿Y Álvarez? Álvarez se queda ahí... Vámonos... ¿Por qué es que vale menos el servidor? Da igual... Si... Vamos a recorrer... Menos de medio kilómetro... Confiérense... Eh... Una... 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 117... Yo no tengo radio... Que se pueda configurar... Lo siento... Bueno pues... Coge claro... Me he pasado lo mismo... Te veo más irascible últimamente... Epilu... Esto lo vamos a hablar tú y yo... Irascible en qué sentido... En qué sentido... El sentido de que te veo más... Menos cariños... Menos cariños... Nooo... Soy igual de cariñoso... Lo que pasa es que... Estar tan cerca de Tiger a veces... Y sigo en Mandeja... Que mamada... Marica... No hombre... No... ¿Qué te ha pasado Funka? Pues está... Soy en Mandeja... Ya me llamaron otra vez... Joder... Tiger... Bueno pues... Te dejo configurando... En el domingo tenemos... Partida... Guionizada tío... Guionizada... O sea que es... Guionizada... Guionizada... O sea que es... Guionizada... Guionizada... Pero... ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Eh? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? En Vitoria... Este... O Vitoria no... Es... Más absurda aquí... En un bosque... Campo ahí... Que nunca hemos ido... Es monte monte... Van a montar una partida guionizada... Y no sabemos de qué... A base de eso... Vamos a llegar... Va en despliegue... Va a haber dos bandos... Van a explicar cuál es la misión de cada uno... Dejar un tiempo para reorganizarse... Y ala... A correr... Que son dos días... Eh... Me tienes que pasar... Pilu... El nombre completo... Y el DNI de tu pareja... Voy... Pero luego... No me pases en directo... Ya... Ahora otro mando por Whatsapp... Cuando tengamos un... No... Mira si tengo el microdome... No... No lo he cogido... Pero no da igual... ¿Llevas dos HIIT y dos HE... Siempre? Sí... De normal... Sí... De normal... Sí... A lo mejor... ¿Cuál era... El significado de las siglas? ¿Qué? ¿Cuál era el significado de las siglas? High Explosive... ¿Y otro? High Explosive... Anti-tank... Ok... ¿HAT? Ok... Sí... Lógico... No se la encurra mucho, eh... No... La verdad es que son... Son muy simples... ¿Aquí os parece bien para montar la base? Me parece bien... Oh... Hay una barbacoa, tú... Hay una barbacoa... Comeremos, tío... Uh... Yo tengo TCA... Hay pan por aquí... 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 Conozco un... Pan del Carrefour... Aquí detrás de un matojo... Que sabe... Le llamamos... El matojo burger... ¡Oh... Ah, es el lanzador antipersonal, termodólico. No, y bueno, he cambiado antes. Eres tú el AT, yo soy el antipersonal. Mira, tú te pones encima del objetivo, ¿vale? Y le das a la T, y te saldrá a distancia, ¿vale? Abajo. Entonces, te saldrá 200 metros, y lo pones en la barrita del 200, te disparas y le das. Este es así, este es el lanzacohetes más cheto que hay en la vida. Sí, porque tiene telémetro incluido. Hay otros que no tienen telémetro incluido. Eh, bueno, tú disculpes. Oye, estoy molestando mucho a Kai, sé que no me gusta molestar. No, no, no pasa nada. No te preocupes, tío, no hay ningún problema. No te preocupes, tío. No pasa nada. Tú tómatelo con calma. ¿Cuál es la IP que tengo que dar? No me acuerdo. Tú tienes que dar la del 0 tier. No, 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 no. Eh... Para los puertos. Ajá, para los puertos. Vale, pues tienes que dar la tuya. Por eso, la mía. La del mod mío que tengo ahora mismo, ¿verdad? Sí. Tienes que... Tienes dos opciones. O meterte en internet y buscar mi dirección IP. Esto es para la empresa, ¿no? Sí. Vale, pues buscar mi dirección IP o te metes en lo que hemos hecho antes. Pero en vez de meterte en el de 0 tier, te metes en el de la red tuya de... Momento, tío, ocupado aquí. Momentico, pero dame un momento, papa. Esta no tiene seguro, me parece. No, es una CR. Ahí lo llevo yo, a mi porta placas. Me lo copié de aquí de arma, de hecho. El torniquete ahí. Está muy bien. Y es muy cómodo, ¿eh? Sí. Sí. A ver. A ver, entonces... Vale, te disculpe a demorar. Un momentico. Sí. Sería, entonces, internet. Por el medio no tienes por qué sentir nada. La IP la encontraría en un detalle, ¿verdad? Bueno, no sé. ¿Cómo? Y... Y la IP, ¿cuál sería la...? Ah, ok. La IP sería esta. Como hemos hecho antes, lo de Centro de Recursos Compartidos... Ajá. Y la agencia... V4, esta, esta, esta. Esta debe ser esa. La empresa te dirá si es eso o no. La termobárica... Vale. ¿Esas son solo termobáricas? Sí. Vale, señores. Venid para acá. Es que lo que leí de la termobárica me pareció súper interesante cómo funciona. Pero es muy, muy bestia. El arma no funciona como la vía real, eso sí. No, no, pero la real la hablamos. Buah, está chetísima la termobárica en la vía real. Es antidote. O sea, porque echa un polvo de aluminio, ¿no? Que prende, inflama y absorbe todo el oxígeno. Entonces, al margen de todo el daño que hace... Literalmente, todo lo que sea... Que dependa de respirar, lo mata. Básicamente. Y da igual, ¿eh? Lo que haya por ahí en medio. O sea... Si está en el radio, mueres. Vale. Me doy cuenta de que nos estamos entendiendo muy rápido aquí, tío. Los cerraros pensando... Hay que tener cuidado con el aluminio. Que sea muy bien con el oxígeno. Y los meditaré diciendo... Sí, sí, sí. Y los meditaré diciendo así. Sí, sí, sí. Se llevan de puta madre, loco. Vale, pues vamos a ir a... Bokhtira. Vale, voy a pedir una misión. Al tío Moñas este. Vale, ¿veis exactamente dónde están las cosas no puestas? ¿Qué? ¿Veis dónde está todo puesto, no? Sí. Supongo. Eh, no, no. No hombre, no, gracias. Ay, que me matas. ¿Dónde está? Pavo y queso. Vale, está todo colocadito. Y el tío Moñas está aquí dentro, ¿vale? Sí, va bien. Hola, Moñas. ¿Catch? ¿Airdrop? ¿Dónde está? ¿Qué cuestión? Uvas y plátanos. Uvas y plátanos. Uvas y plátanos. Uvas y plátanos. Abajo. Pues vamos allí. Lo vi, dije. Vale, coged GPS. Ya tengo. Creo. No. Sí, va aquí. Sí, va aquí. Pa' que veas que no me ha venido de aquí. Oye. Pues plátanos, ¿sabes que siempre hay un disponible? Madre mía, tío. Vaya frase. No, hombre, aquí la puta de ti ha dado. Joder, qué mal pensada eres. De verdad, está más salida que la plancha de una de eso. La puta de la plancha. Que él ponga una puerta, ¿no? Que él ponga una puerta. Venga, el vehículo, señores. Mírame si tiene munición la M2 esta. Sí, sí que tiene. Sí tiene, vale. Pero he caído que este vehículo no sirve para nada, así que. Ah, sí, es bonito. Pues bueno, pues míralo. Sí, sí, si te gusta y quieres ir, yo estoy dispuesto. Bájate, coño. No, vamos a llevarlo, eh, también. No, no. No me llevo muy bien con sitios pobres. Bueno. 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 El señorito. El señorito, que no lo veas. Están escuchando esto, se me están vacilando. Sí, ¿podemos ir? Que sí, que sí, que sí. Si no son cinco estrellas, el niño no se sienta a gusto, ¿eh? No, no, Tiger, no a eso. Lo que pasa es que he estado ya en varios sitios que había pobreza y acabas cansado de decir que no a las limosnas. Ah, ya. Vaya, vaya, a los pobres estos, hay que prenderles fuego a todos. Vámonos. Vámonos, señores. Convuiles. Y si. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Convuiles. ¿Por qué? ¿Por qué? Convuiles. Conducciones maleficantes. Sí, 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 dile que ella no, dile que ella no. Quiri, conduce por favor. Conduces, sigo. Conduces. Aquí Pilo, interrogo si estamos listos para salir. Detalles negativos, Quiri sigue un poco atareado. Tiene que estar teniendo la caña para lintar. Básicamente es que hoy quiere mojar. Madre mía. Tú, tú, a ver si... Tú. Vámonos. Esto de Corpacorpo está de puta madre, eh. Venga, bótate de conductor. Bótate de conductor. Bótate de conductor. No, de ese no, del otro. Ay, de cual, me cago en la... Del otro en el que estabas y te has bajado para comer mierda y meterte en el otro. No. Ah, madre mía. Pues para eso no me tienes que romper el cristal. Eh, ya está, eh. El melee no se va de este juego. Llegó que escucho un flash. Veo el cañón de pilo delante. Y hostia puta, ¿qué está pasando? Vamos, de aquí pino iniciamos marcha. Es que no veo ser colega, no. Venga, más se le pongo la puerta. Escuchame. Si quieres, vete a mojar, pero no te quedes a medias. O juegas, o mojas. Ahora... Ahora me hace otro. Desaparece y te estampas. Hacia esta dirección, pilo. Hacia mi. Qué buena esa, ¿no? Buena dirección, eh. Muy, muy bien. Derecha y hasta que me encuentres. Es para abajo, ¿verdad? Afirmo. Para abajo, para abajo, bien. Chicos, hay contactos. A la derecha. ¿Dónde? En el árbol. Escuchame. ¿Kiris se ha pinchado algo raro? Vengo a sacar nada más cachota, les pongo una puerta. He dormido en tres horas y he trabajado 16. ¿Cuántas? 16. Hermano, yo sé que tu trabajo cobras que flipas, pero es que al final trabajas más que yo. No. Ahí me da que las cuentas no saben bien. No volquéis. Le mando. No volquéis. ェchido. Ni… Aquí se escuchará. Si yo sí. Ya estoy del lino. Ya. Derecha, izquierda Derecha Veía los tres La marca del Numa, digo, grabada por Graves incendios en el parque Por desconocimiento Se ve a... Pilo echando fuego por la rueda De fondo de ella Por el motor Yo le saco hasta el último caballo al bicho este No, no le saco hasta el último caballo Hasta el burrito y todo Que si no la conducción no mola, tío Así ya lo veo, oye Y estas fueron tus últimas palabras El 90% de mis seguidores es por como conduzco Ah, hay que preguntarlo Me acabo de romper una pierna Que población Esperad un momento que me he reventado Míralo, ahí está Adiós, domingaro Mira que rápido eres No vaya delante Que yo soy el que tiene undercover Y yo tengo un M2 Undercover Esto tenemos undercover Of the leaf Oye, hay M2 delante Y no son aliados, ¿no? Son, son Ah, es el otro día Ay, no Si no, ya muerería, tío Hola, va, 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 va Estamos ready La pregunta es si tú estás ready Ya siempre estoy ready, papi Espera, que voy a correr una cobarde Cobarde Ya estás con el inclusivo Cobarde Es que ser E Inglés B ¿Me veis? ¿O os he dejado tan atrás que no sabéis ni dónde estáis? Te vas a 5 metros, hijo Tranquilo, Ryan McQueen Soy rápido Soy veloz O sea, lo que más rápido todavía me paro de caída de 50, huevo Hace aquí, huevo ¿Lo probamos? No, gracias, que he volcado No, broma Esto es lo del vehículo en el último momento Es que es mi habilidad Esto de ir con la radio y conduciendo No, 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 eh Es ilegal Ah Vaya, dicen que no puedes usar el móvil Y conduciendo Vale Vamos a girar rápido aquí a la derecha Vamos a girar rápido aquí a la... Joder, tío ¿Se me escucha? Visto, visto Giramos rápido a la derecha Que tenemos el SOSES al frente Ahora te traigo, Albert Espérate Cuidado Cuidado Hay un troce de muro en medio de la carretera. Me he cargado este. ¿Has abierto fuego? Nos han abierto fuego a nosotros, sí. ¿Habéis podido girar? Por supuesto, estamos en tu culo. Vale, si me veis, pues sigo avanzando. Está haciendo fuego con los dos. Inquierda, Kirin, izquierda. Tienes que entrar a laальная hand. Digo yo que no podemos meter campo atrás para la izquierda, no? Si es para romper el tiempo. ¿Quién ha entrado al TS? ¿Quien ha entrado al TS? ¿Quién ha entrado al TS? Madre de Dios ¿Estáis bien? ¿Habéis atravesado cinco árboles? ¿Cuatro piedras? ¿Me puede tener? ¿Me puede tener? Ya está Voy, voy, Álvaro, espera Alto aquí Mantened un perímetro Lo tienes que poner tú al otro lado No está bien A ver, eh... Ah, él estuvo... Madre mía, qué táctico que somos Quédate quieto, quédate quieto Elíscóptelo, quédate quieto Ahí estoy Billy ¿Cómo ya me hacienda ahora? Radio 217, caballero No, no tengo radio Ah, perfecto Móntate aquí en el 4x4 Vale, señores Justo a mi vanguardia Está la zona de caída del paracaídas ¿Vale? Ok, vamos a buscar Vosotros dadnos cobertura Nosotros buscamos ¿Alguien se tira por la caída? ¿Cómo te gusta, eh? Tremendas nalgotas ¿Tirados por sus paracaídas en Perú? ¿O qué? Hay diferentes ajustes Diferentes para la M2 Cada uno da una estabilidad diferente A la hora de disparar Lo que tengo yo de ojo de mi V2 Lo que le engancha al vehículo No, estamos buscando cajas O sea, los ajustes es que van Con sistema scrolls O sea, que van por pantalla Álvarez, mira a la izquierda A ver si ven las cajas También depende de las que tengan Si vas a un Jambi de mierda Pues se mueve que prima Pero si vas a un MRA O sea, sí Pues no se mueve casi Y así van a un tanque O algo así Tocho Pues un láser Tiger, quedaos más o menos Por la planicie esa, ¿vale? Nosotros vamos a seguir haciendo S Aquí al norte Ah, visto, visto A ver si veis caer las cajas ¿Visto? ¿Están cayendo todavía? No lo sé Pero pueden caer en cualquier momento Álvarez Álvarez Tú siempre mira Hacia el norte A la derecha A la social y cuarto Vale ¿Te explique? El airdrop cae a la social y cuarto Lo pone before Claro Claro después de a la social y cuarto Eso es after Me he equivocado No, nada al norte Sí, en un momento Sí, en un momento ¿Te has hecho daño? Sí Vale, cúrate Sí Ya, ya estoy bien O sea, las cajas son como de paja o algo Son, deben ser redes O algo ¿Red? Sí Ok ¿Cómo? No Bueno, con disidentes Menos Me gustaran menos 340 Marica, esto de tener braques es un suplirio 340 Repite mensaje Hablo, hablo con Kiri Te lo he recibido ¿Te echaron salsa a esta hoy? Está muy caliente No, que está muy caliente Te quita que no tengo visual de nada El virus recibido Estamos rastreando ¿Seguro que están acá? Sí No, que está muy caliente Ya está No, voy muy lento ¿Y tenemos el fuego? ¿A vosotros? De pilo negativo No tenemos fuego Listo ¿No hay fuego? Sí, les están disparando Sí Escuchen Whisky Vale, vale Tú sigue buscando la caja Es el problema suyo Es que la caja Todavía no sé cómo es Y si está por aquí Está muy bien camuflada Es que es una caja Y es lo único que sé, tío Si supiera exactamente hasta el color Te lo diría Estamos un poco de ahí Quédate quieto Un momento Avanza un poco Avanza un poco Aquí te hagan informo De vuestra retaguardia Y un striker De pilo recibido Salimos por el Whisky del bosque Interrogo posición del striker Procedo a marcar en el Zona de influencia marcada en un trícola Curioso De pilo recibido Entiendo que es vuestra posición Negativo Nosotros estamos en las carreteras Que hay Más Al November Whisky De la posición marcada De pilo recibido Aquí pilo Interrogo si tiene Posibilidad de fuego a T El tagger es afirmativo Estamos en ello Decido Vas a ver dónde está esa caja Son varias Son como Son como 5 o 6 Pero ni una No se pueden atrolar En los árboles No Disparan Nos disparan Aquí tagger Hemos perdido visual Con el strike Que desconocíamos Donde está Aquí pilo Tenemos contacto Todos al norte De la posición Múltiples Es posible Dos pelotones Aquí Tiger Nos vamos a dirigir A esta posición Yo solo había uno Yo solo había uno Pero no deben ser Fue ahí Unos tres Bueno y ahora viene Tiger Para eso hay un equipo De apoyo Y uno de De búsqueda Ya ves ¿Tú entiendes? Sí ¿Dónde estamos? Estamos justo en la marca Aquí pilo nos encontramos justo en la marca de caída Estamos rastreando Tenemos contactos al norte Esta Ahora mismo ¿Dónde puta estamos? Justo en la marca En la marca de caída No ve Ah es que como las marcas son en verde No ve ¿De dónde? Atrás Vale, vale, vale Siguiente atrás No pasa nada ¿Nos funciona llanta o no? No, no, no Estamos bien Tranquilo que Mientras yo esté conduciendo Estamos bien No es que escuché En modo 6 No, no Han impactado En la chapa No, no De cerca A la dere A la izquierda No lo veo Aquí pilo Zona comprometida Voy a evacuar Me reúno con ustedes Y empezamos a limpiar Aquí Tiger Estamos alzando Hacia vuestra posición De pilo Saliendo Dirección novembro El vehículo Visto Bueno Nosotros estamos a vuestra Whisky Vale, de la ciudad También nos disparan Vale No te bajes Vale, bájate aquí A la casa Vale No se puede Sí Mételo una patada Ya No, no se puede ¿Cómo le pego una patada? Espérate, espérate Ya está, pasa Que hay Hay mucho más sistemas En nuestro modo juego Tiger, aquí pilo Ah, aquí Tiger De pilo interrogó situación Estamos verdes Hemos sido la ciudad de la elección novembro Y estamos ya en la última En el último árbol Que da Al pueblo de 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 seleno De pilo recibido Me dispongo A marcar nuestra posición Visto Posición aliada Marcada con bandera Corrijo Posición Corrijo Posición Aquí pilo Posición Corregida Estamos al sur O al norte Vale Contactos Dirección Doscientos Noventa Doscientos ochenta y ocho ¿Los ves? Doscientos ochenta y ocho Dos ochenta y ocho Vale Vale Casi Doscientos noventa Voy a abrir fuego ¿Vale? Vale Ah, sí Abajo en el pueblo ¿Cierto? No En el pueblo no En la colina Abre la De esto Doscientos ochenta Aquí Tiger Estamos en camino Eh, pilo Dime Aquí pilo Tienen fuego De pesada Abriendo fuego De apoyo Pues ahí En el pueblo Abajo También hay Vale ¿Ves la pesada? La pesada Aquí tenemos Llego Vale Espérate Cúbranse Tiger Ya estamos Ya estamos Tranquilos ¿Y al fondo de la carretera También los dispara? Atentos Al fuego De pesada Cúrate Cúrate Yo también estoy chingando Pues venían Del lado Que ahí abajo Buah Sí que hay Ten cuidado Que te van a tumbar Vale Álvarez Deberíamos A ir de aquí Vale Vámonos A los vehículos Vamos Álvarez Tranquilo Tranquilo Si nos vamos A ir de aquí Vale ¿Veis la carretera? Vamos hacia la izquierda Respectivamente Mirando hacia el bosque Así como estáis mirando Vosotros Álvarez Alguin Voy Buah Síguelo Bajo velocidad Vale Un vehículo Un vehículo a un lado El otro al otro ¿Vale? Siempre Es como el tresbolillo De las personas Pero en los vehículos Déjalo y déjalo ahí Ya está, ya está No importa Vale Vamos a bajar Vamos a hablar Vale Álvarez Cúbreme el bosque Vale Vale Eh Tiger Échame un ojo A la retaguardia de la carretera Vale La historia es la siguiente ¿Me escucháis todos? Sí Vale Perfecto Estamos ahora mismo Al eco Del punto De las cajas Entonces Tengo otras opciones Entrar a pie Y buscar las cajas Y traerlas aquí Si hiciera falta O que dos salieran A por los vehículos Y ir a buscar las cajas ¿Vale? O entrar con los vehículos ¿Qué preferís? A pata A pata Vale Pues vamos a esconder Los vehículos más cerca del bosque Y empezamos a pata ¿Vale? Vale A pata A pata A pata A pata A pata ¿Quién me ha pitao o qué? ¿Me ha bajado, Pilu? ¿Qué estáis haciendo, señores? Aparcar Me encanta tu forma de aparcar ¿Me ha bajado, Pilu? Espera, Álvaro, a ver si te van a atropellar A ver, que estaba buscando la cobertura Venga, abajo Exactamente Vale Estamos exactamente ¿Se le plantea una trinchera, por si acaso? ¿Por el lateral? No, negativo Cubrir sectores, que tenemos contacto cerca ¿Estoy serio? Sí, estoy serio Yo también ¿Por qué? Porque te tiraste un tejado y te has roto las piernas No, no, no Ni me he roto las piernas ni nada Tengo todo en azul Todo el cuerpo lo tengo en azul Vale, señor, no, vamos Copiado ¿Estamos? Sí, estamos Vale, Tiger, en cabeza ¿Tienes GPS? Sí Vale, pues vamos a ir Ni GPS Brújula A Completo A Whisky Whisky puro Vale, nos enganchamos detrás Tiger, cada minuto, dos minutos Haz un alto Para revisar alrededor Recuerdo Primero, vanguardia Segundo, derecha Tercero, izquierda Y último, retaguardia Dejamos distancia Media ¿Un disparante atrás? ¿Eh? ¿Eso? No A ver, tú mira para la izquierda Negativo No escucho tiros como es de atrás ¿Por qué corro más rápido que vosotros, tío? Porque vas con el doble cero No, voy más rápido No, porque estás más livianito No, no, eso tiene que ver ¿Doble c? Si ya hago así, también corro más Ah, enfrente Todavía no A ver, tú mira para la izquierda Contacto, ¿qué haces? Contacto, frente 10 metros Habrá más, ¿eh? Atentos Abrimos Me muevo Vale, Tiger Sigue el avance hacia Whisky Álvaro, tú vas tercero Así que quédate detrás de mí Sí Con la doble cero ¿No? ¿Nos cansamos antes? No sé No sé, yo voy Yo voy en la desca, loco Pero la doble cero Paso para la zama Afirmo Yo voy ligero Una vez que voy ligero lo voy a usar Yo voy a bajar el fusil un poquito Atentos a las cajas, ¿eh? Cajas Tiros Cerca Norte Tranquilo, Álvaro Todos los escuchamos El problema es que haya una persona, ¿vale? Yo estoy controlando a la derecha Tú controla a la izquierda Como que damos la vuelta ya, ¿no? Ya, tío, mantén un poco más Las cajas pueden caer por toda la zona Ok Pero a ver, ¿ya cayeron o...? Eso es lo que no sabemos Bueno, aquí estaba el Stryker, ¿eh? Vale, pues dirección sur Desde cuando haz altos para revisar, ¿vale? Ok Álvaro, no te muevas delante, es mi niño Sí Y mira hacia la izquierda No estés mirando para adelante Sur puro, ¿eh? Que mire para la derecha Que tenga mucho ojo Que está aquí hasta para allá Estoy en ella ¿Tienes más a T? Sí No, pero pues Pero ese no se dio Jaja Se me quiere ir a mí aquí Vale, hacemos un alto aquí Vale, cubrimos los sectores que tenemos En esta esplanada de aquí delante Estaba el Stryker ¿Vemos todos enlace visual? ¿Kiri? Estoy, estoy Estoy, estoy, si no te veo Aquí está acabando una trinquera Ya, ya, ya lo escucho Entonces vamos a acabar que nos vamos a mover Y quizá le das la cobertura al enemigo Vale, acabar está muy bien Pero no en estos altos periódicos Vale, ahora dirección eco Puro Reiniciamos marcha Abre Vamos Alto, Taylor Escucho algo a mi derecha Posible Stryker Dirección 138 138 De virus recibido Dirección 138 Muy bien Esperen, me abro ¿Vas a echar mis adotado? Sí, solamente aquí adelante La divisoria Yo también lo escucho Yo no lo he escuchado Va a subir el volumen de los efectos Aquí, Pilo, tengo audio Pero no tengo dirección Voy para allá Estamos para izquierda Vale, Tiger, Álvarez O sea, quería Álvarez mantener posición Está en 147 147 No lo veo, ¿eh? Pero está por ahí 100% Yo también lo escucho Y estará A unos Puede estar un poquito lejos incluso Aunque tiene mucho del relente Porque no se está moviendo Vale ¿Te parece bien si mantenemos rumbo eco? Y si lo vemos Y si lo vemos le metemos Vale Eh, Kiri Contrólame Álvarez Vale, Álvarez Ve detrás de Kiri Kiri, mantén una distancia Muy larga de nosotros Por si nos topamos Con el striker Vale, que nos tengas en visual Pero que no estés cerca Vale Vale Vale, vamos Eco puro, ¿vale? Vale Me cansé de escuchar Ya Iniciamos marcha ¿El ritmo ve bien o crees que baja? No te veo bien Asaltos periódicos Para arrastrar Soy yo Tengo la intención De que se está moviendo Hacia el norte Como haciendo un perímetro Ni puta idea, tío Si no lo vemos En otra pasada Nos vamos Eh, de frente Contacto Frente Ha sido una escopeta Desconozco la dirección Eh Norte Frente Muy lejos Saltando Salto al franco derecho Posiblemente va, tío Sigo avanzando Me voy a poner en tu vanguardia, Tiger ¿Me ves? Negativo Avisa que vas a disparar, coño Que no tienes silenciador, coño Tiger, ¿me ves? Tiger es negativo Me muevo Vale, ahora sí que te veo Vale, pues Avanzamos Venga Vale, vamos a hacer saltos cortitos ¿Vale? Venga Tiempo a la lado izquierdo Salto al no Vale, hay una ladera hacia abajo El enemigo no debería tener visual De a nosotros Había batido al contacto y uno se ha disparado De izquierda a su compañero, creo De pelo recibido, vamos a batir a este Está cerca Ah, tiene un perro también Muy bien Pero cuando vayas a abrir fuego Siempre primero avisa y luego dispara Sí, es que no está muy cerca No, no, pero Ah, pues no tienes radio Pues díselo a Kiri Que avise Kiri Vale, Tiger Lo tengo en visual Listo Hemos vuelto a la zona de los Humphys De pelo recibido Vamos a avanzar un poquito más Y volvemos a los vehículos Va, esas cajas a saber Esta es la ladera A los vehículos A los vehículos No tengo en visual Voy a preguntar a la inteligencia Si saben algo de la posición de caída Eh, lo veo 152 Yo también Álvarez 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 ¡Alto el fuego, Álvarez! Que nos traes a todos los enemigos encima No sé, no, no estaba Yo le había puesto el silenciador Es que se le deja No sé Veo El humo ¿Lo ves? Sí, a la izquierda El humo está El manel El inmortal Joe No, no, no No, no, no Ahí yo veo un charco de sangre El inmortal Joe Va, tú El inmortal Joe El inmortal Joe Voy a morir a menos Noo El Tric hated Bueno Pero dejad de pegarlo Vale, señores, vamos a hacer otra rastra en el bosque. ¿Dirección? Hacia el policía. Vale. Ya vamos a reventar. Vale, pues vamos hacia el bosque otra vez. Dirección sierra. Vamos a cazar al striker, que seguro que se queda atrapado en nuestro momento. Recibido. Susu. Vale, Taker encabezado, Kiri segundo hombre, yo mi tercero, Álvarez último. Vale. Vale. ¿Ves la distancia que están dejando? Pues es la que tienes que dejar con el hombre. Vale. Vale, Álvarez, es importante que te fijes que el de adelante no va justamente detrás del de... No vamos uno detrás del otro. Vamos uno un poquito para un lado y el otro para el otro. Eso se llama tres bolillos. Súper importante. Kiri, mantén bien el tres bolillo, mi niño. Lo empieza a tener bastante cerca. Vale. 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 Vamos a intentar acercarnos a ver si podemos hacerle bridge. Recuerda que yo puedo hacer bridge. Vale. 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 Voy a ir con Tiger, ¿vale? Más o menos uno paralelo al otro Tú ve justamente detrás, a bastante distancia Que nos veas al menos a uno de los dos, ¿vale? Iremos marcando los saltos Álvaro, tú quédate cubriendo la espalda de Akiri, ¿vale? Vale Venga, Tiger, vamos a acercarnos, ¿vale? Vamos bajitos Silvita baja y para adelante Yo soy bajito de serie Ok, sepárate un poquito a la derecha, mi niño Vamos a abrirlo bastante Tengo audio, pero sin visual Fuego entrante Fusilería Ah, no es el striker Vale, sigo bajando Artillería Vale, sigo bajando Gracias, muchas gracias Akiri, ¿tienes visual de alguien? De nosotros Negativo De nosotros Negativo Voy a retroceder un poco Acción de SAI, Javier Tiger, ¿me ves? Akiri, ¿me ves? Ladera abajo Te tengo un visual Te veo, te veo, te veo Vale, avanzas aquí Se están abriendo fuego desde Sierra Este Me afirmo Sierra Echo Vamos a seguir bajando un poquito más Tiger ¿Tienes visual? No es que Tiger ¿Me ves? Ah, sí Listo, no te tengo un visual No me tienes en visual A tu diagonal izquierda Más o menos dos No te veo, da igual Te escucho Hola Vale, ya te veo Ya te veo ¿Tienes visual? Vale, voy a avanzar un poquito más Atentos que tenemos A los contactos cerca Kiri, quédate quieto ya Está cayendo artillería En nuestra antigua posición Contactos Casi retaguardia Atentos Seguimos bajando Seguimos bajando Seguimos bajando Tengo visual con el Striker De Pilus recibido Kiri a nuestra posición Tienes un tiro perfecto Desde donde estoy yo Recibido Te veo, Tiger Listo Blanco, derecha, cerca Sí ¿Estamos bien? Sí Creo que me han dado Sí, ya No sé Bueno, es un contacto que hay a la derecha Sí, atrás también Kiri, ábrete Tiger, ábrete a la derecha Vamos a cubrir a Kiri ¿Tista? Me abre a la izquierda Voy a cubrir el flanco izquierdo Kiri Mira a ver El Striker Si se mueve ¿Lo ves, Kiri? No le zumba, Kiri Contactos, cerca Lanzo Kiri Ábrete Tienes visual de mi zona Dime Negativo Negativo ¿Qué, Kiri? No tengo visual del Striker Pues acércate más Manda a Álvarez para atrás Que me apoye Álvarez Vete a dirección 136 Y apoya a Pil ¿Ves? Pil está en 103 Rompo, no puedo aguantar Vale, Álvarez Álvarez, ábrete a la izquierda ¿Qué es eso? M2 Pero no al Striker Yo reventaría al Striker Si no nos abre fuego Quiero acercarme Vamos a Directos al Striker Bueno Eh, Kiri Ve justo detrás de Tiger Directos al Striker Directos ¿Veis para tu M2, eh? Nada, nada Directos a por el Striker Todos detrás de mi ¿Visual? ¿Tenéis visual de mi? Sí Para adelante El Striker está de vacío Pues nos atrincheramos Limpiamos la zona Y nos lo llevamos Este era el paquete Me abro a la derecha Estoy cogiendo pendiente arriba Voy a cazar los tiradores Capitón de Artillo en el M2 Adelante, eh Si podéis hacer algo Bueno, no Tengo fuego entrante Algo me pasó ¿Dónde han caído? Como que nos vamos, ¿no? Al Striker Que nos vamos He muerto Kiri, ¿ya estás? Kiri, Kiri Aquí, Pilu Por detrás Por detrás, Kiri Entro, 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 entro Entrando El virus recibido Saliendo Ah, pero está caído Ahí se queda Perro este es arriba, Kiri Hasta detrás Listo, listo Estoy herido, Kiri, curame Gracias Hay que irte en cuidado Con el fuego enemigo Que tengas fuego Cuidado con el fuego de qué El fuego de fosilería enemigo Vamos, fíjate Somos inmunes El Pilu recibido Pensé que estabas en una torreta Negativo, negativo Estás con dos minutos Vaya nombres más largos Tienes tan gente, tío Hay una pregunta Los gráficos como tenéis Es para saber si todavía Como vosotros O... Todo en alto y ultra Todo en alto y ultra Perfecto Hasta ser inútil ¿Dónde se encuentran ustedes, por cierto? Esperate, no ve y cruz Me encontré con el caballo Con el cadáver de aquí ¿Estás en el Papa Romeo? No ¿Y qué haces? ¿Que no estás en el Papa Romeo? Mis click Se me la ha quedado Bueno, mis click de nuevo Y meter el Papa Romeo Está bien, enemigo Rehabilitado Este vehículo aguanta a 1170 Sí Perfecto Bueno, el otro día Le llovió un montón de muerte Y aguantó Si te lo meten por el conductor ¿No? Eh, que lo tengo enfrente Vale Álvarez Cógete El 4x4 Kiri El Jambi Nos vamos Interrogo, ¿estamos? Está la misma Voy a dar la vuelta Yo voy con menos visibilidad Así que voy adelante Vámonos Estancia de seguridad, por favor Muy lento Árbol caído 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 Quedias 6 se crearon Nuestra autopista Vale, estoy fuera Avisadme cuando estoy fuera Me voy a Carretera Carretera Nos vamos Teguer, pégale un tirito en un lateral al vehículo este Que bonito es el Se tiró en el lateral, ¿no? Se tiró el camión de pobre huevón ¿Es mi imaginación o ahora los espejos se ven más fluidos? Depende de la resolución que tengas cuenta Vale, hacemos alto en nuestros resources, ¿vale? Tened cuidado, nos choquemos Vale, Y Fast travel a base Vale, no podemos Espera, voy a repetir Vale, si se puede Si se puede, ¿podéis? No Cambiar de posición si no podéis ¿Dónde es que está la AD? ¿Dónde pone base? ¿Dónde pone base? ¿Dónde pone base? Ah, chicos ¿Pone George headquarters? ¿Está a November Whisky en nuestro posición? Vale Este no llega, este no llega, ya verás No Álvarez No tengo fe Vale, cuidado 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 Madre Tío, no veo nada Madre mía, estoy cegatísimo No pasa nada Te prometo que luego la realidad Te lo prometo Te lo prometo ¿Qué pasa, Álvarez? Que no me voy a ponerme en el Headpartner Y, fast travel Haces tú y le das justo en medio de la bandera ¿En medio de la bandera? Sí ¿Ya? Espérate Ya Señora ¿Lo has hecho, Álvarez? Álvarez Dale Y, y llega Fast travel Azul Bueno, pues nada Pues Vamos a ver 내 B res ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? ¿Le a uno? ¿Qué es lo que hace? ¿uuuuuuhuuhu ¿ pierde? ¿¡glabrera!! ano No, 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 le abrí la puerta y te metió. Sí, no te ha acuerdo. Sí, no te hagas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, ¿queréis que os deje aquí montando guerra? ¿Cómo que no os deje? Sí, yo me voy a marchar ya. Pues mira, no me des ideas porque no tengo ganas de irme, la verdad. Pues... Pues... Podéis tomar los resources de... 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 no, no llenó, llenó Arica, déjelo quieto se levanta se levanta, que va arrastrándose ahora jajaja no, toma yo lo veo, está bien no, huevo, nada esta super bugeado esta super bugeado esta super bugeado esta super bugeado que f*** que hiciste que haces osea tipo le disparaste dentro estas haciendo gritar no 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 esta todo bugeado esta todo bugeado esta turbo bugeado voy no esta bugeado esta turbo bugeado esta bugeadisimo estas bugeadisimo a donde estas? bugeadisimo es decir foco quédate quieto quédate quieto me cago a la p*** bogeado es decir foco vale muévete quédate 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 tu mismo y vuelva a partir no si 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 te mando un video algo grito no 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 se toma a tu equipo colgate 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 por qué colgate v war nada hi holaiation ¿Qué pasó? ¿Se escapó a hacer chichis, perro hermoso? Bueno, ¿sabes alguna vez salió a un perro así? Está todo lleno de cadáveres. Se murió. Me encanta cómo se mueren a veces, porque es que se desplomaron para atrás. Sí. Es como que... ¿Este es tu cadáver? El negro, sí. Los míos se diferencian muy bien. Este es tu cadáver. ¿Este no es el tuyo? Ve y el... ¡Eh! ¡Me robo mis cuecas al hielo! ¿Y este es tu cadáver? Ok, déjeme mi pistola ahí. Quieta, quieta, quieta. No me matéis, que tengo dinero, ¿vale? Nada, se jodió. Ya está. Es que yo mato una y ahí me matan seis. Y encima tengo que ser amable. Me cago en la puta, van a volar cabezas. Se suciaron. Se suciaron. ¿Qué me aparece? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? No viene a trobar. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué? Pilo, pilo, quita que el interrogo se ha guardado partida. Negativo, así que deja de hacer el mongolo. Guarda, guarda. Dejate hacia el mongolo que estoy fortificando la zona, tío Listo Y vas a matar a gente por ahí Es que me quiero ir a comer, le he muchisima Buah, no mueres, te piro Oh, por Dios A guardar equipo Mira, todos los que tenéis cosas, guardadlas What the fuck? ¿Qué hicieron? ¿Y dónde estará mi pistola? ¿Mi pistola dónde está? No, 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 estoy por eso Relájate, niño, relájate Relájate, niño Relájate, ya está Suficiente Tendrá que equipar, si no el colega Me cago en la puta madre que paré allá No ideas intentando meter esto a la caja Ala, ahí sí se queda Tomad por culo Yo no puedo comer, tengo mucha hambre también Uhhh Eso tiene una sopa, pero tengo mucha hambre ¿Qué pasa aquí? Va a estar de matarse ya, eh Bueno, vale Me empiezo a tirar rayos Me empiezo a tirar rayos Y este, mi gorrita Y la pistola que tenía, ¿dónde estará? Deja la pistola que es infinita La que tú dices Cógete otra nueva No ¿Cómo podemos meter un tiro en la cabeza? A ver ¿El, el, 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 este síguido? ¿Ese es una chimposa? Lo momento llega, síguido Hombre, no, dije Voy a hacer Ah Que asco de Yo también Menos mal las guardé Si no, me va a dar bien puta Y el que abre la puerta Le vuelve la tapa de los huesos ¿Cuál bunker? ¿De qué habla? ¿De qué habla? Te lo voy a decir a ti Eso es mi bunker El que lo encuentre El que lo encuentre El que lo encuentre Me coge la pizza ¿Qué? ¿Estoy como? ¿C完全 cultivation Madre de siempre Me vais a tumbar la puta casa Y os voy a pegar de tiros a todos Y yo te aquí a matar gente por ahí Tío El Inmortal Joe De modo El Inmortal Joe Ah pero esa es trampa No, ya va a ser peca A pollo Mis ombleritos De caballo Cuanto asco no hay aquí A ver Relajad los dos ya Venga el castigo es Ponerlos dos llenos de bolsas de cadáver Intensadamente Estas las bolsas de cadáver Venga Bueno Hacemos más cadáveres Contra más o más Y más cadáveres habrán que llenar Sí weón Un pozo Una poza común Hacemos una poza Hacemos una poza Hacemos una poza Hacemos una poza Vamos a una montaña de cadáveres Vamos a hacer Voy a hacer Va Montaña de cadáveres Montaña de cadáveres Vamos Espere No no ahi esta mi sombrerito Nada, he tenido se da cuenta que está jugando con fuego Ay, este Tiger es todo tramposo, huevos Yo que soy solito y listo, que diferente ¿Dónde va a ser tan listo? No, no, no Tienes que dejar Espera y recuerdo mi sombrerito ¿Dónde está mi sombrerito? ¿Mi sombrerito? Sí, mi sombrerito No le apuntes, que te he visto travieso Mi madre, ¿dónde está la puta? ¿Coger las bolsas de cadáveres? ¿Dónde está mi sombrero? Quiero mi sombrero, huevo Uy, ya sabes Tengo... 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 Windows... Cualquier parte del cuerpo Y place... Body in the... Pero va a coerme mi sombrerito No, en cualquier parte del cuerpo Pierna derecha, por ejemplo Y así con todos Y así con todos Bombillas Venga, ahí tenéis el primero Venga, si cooperáis, acabaréis antes Real Tiger también nos mató Y se hace el guay Hombre, no Esa es mi cara El pilu Quieto El pilu El pilu Viene el pilu, huevo La reacción del pilu ¿Dónde están las bolsas para caer? El más El más ¡Pues tú eso! El pilu está... Es verdad Tengo... Puedo caer... Veinte bolsas... Veintitrés... Veinticuatro bolsas para caer Pues venga, empiezas a llenar Por favor ¡Han! ¡No! ¡Quieto! ¡Quieto! ¿Qué hacéis? ¡Ell me disparó! ¡Él me disparó! ¿Qué hacéis? ¿Cómo que disparó? ¡Él me disparó! ¡Quieto! ¡Sí, él me disparó! ¡Él me disparó! ¡Él me disparó! ¡Él me disparó! Que él no le disparó a nadie Me cago en los putísimos muertos Ya ¡Él me disparó! ¡Te tiré un puto rayo como no te quedas quieto! ¡Me disparó! ¡Me disparó! Yo me disparó! Me apoya y te disparo La triple concha de la Lola ¡Piedad! ¿Puedes centrar un porfa aquí? ¡Que no puede! ¡Que soy turbo inmortal! ¡Que rata! ¡Que rata! De global casi Me he cogido panito a poner bolsa de cadáver El está cumpliendo su puto castigo, ahora cúmplelo tú Bueno, si te esperas un trisitico porque el me empezó a disparar primero Dos cajas, ¡cúrame! Y si te pones inmortal te lo quito con el tex Guapo Espere, voy por mis cositas Venga Mi sombrerito pirogo Te voy a caer Te voy a tirar mi sombrerito Venga, a llenar bolsa de cadáveres Tenía veintitantas Muy bien, con piezas ¿Como es? ¿Menú médico o es...? Windows, en cualquier extremidad Y... place body in the past Algo así Te lo vas a curar y ves que no responde pues al saco Al saco ¿Usted puede enterrar a alguien vivo en el saco? No, no, que yo sepa Tiene que estar por humor ¿Pero? Que yo sepa, si quieres lo probamos contigo No, no, no Ah, que... Que Tiger mató a resto también en esta cola ahora Hombre, por supuesto Y el pilu que... Esa expresión del pilu de gol Y si... Estas vainas que... Desaparecen o algo así Bueno, digamos que los cadáveres van desapareciendo de vez en cuando ¿De vez en cuando? Tiger Que es que si hago una bolsa aquí... Va a pasar algo con pilu No quiero saber que paso ahí Es que apuntas, es que apuntas Sigue metiendo bolsas Sí Sí, pero... Actúa como si no hubiera hecho nada Yo por supuesto que lo hago ¿Qué he hecho? He matado a no sé cuantísima gente Pero bueno... Así es la vida Se ve intensa No quiero hacer, no quiero hacer No quiero hacer, no quiero hacer Te juro que no No, no lo quiero hacer No, no lo quiero hacer ¿Qué? Alimor, ya sabía yo He metido el cáncer ¿Qué? Ya está Venga, a seguir No, no... Es posible... Esos son suyos Vale, pues venga, va Tú de mientras vas cogiendo la bolsa de cadáveres Y la vas a arrastrar Dame un agujero ¿Dónde lo dejamos todos? Aquí, en la carretera En fila Dame un agujero No, aquí, en esta carretera En fila ¿Hay un agujero así? Aquí, aquí, en fila Estoy atrapado, ayúdame 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 ¿Has visto como ha salido? ¿Has visto? Ah, te curo Venga, ya está Vale, sigue trabajando Y tú, ven moviendo los cadáveres Pero primero le has quitado la chapa, ¿vale? ¿Para qué quieres quitarle la chapa? Le quitas la chapa a todo primero Pone plaque de identificación, coger Para que quiten la chapa Y luego me las tendrás que dar, ¿eh? Así que además, vale que estén todas Yo no voy a tocar nada de esto Venga, ahora coge y el rato los cadáveres están en el listillo Yo no, yo estoy Si no lo haces, habrán más cadáveres Y tendrás que meterlos en puestos también ¿Comprendes? ¿Cómo va el juego? O simplemente Puedo sacar a Benji Y... Y decir Dying is gay Y hacer el de... El de Zapier Y se lo diga Martín Dying is gay Venga Chapas, ¿eh? Acordaos Sí, señora Venga, esto es la boquilla que... Ya lo... ¿Hay más? Creo que no Venga, arrastra el cadáver y el segundo Primero chapa Primero cadáver Se miró así, joder, ¿no? Oye, voy a tocar los huevos y es mejor Venga Arrastra y chapa ¿Y a dónde lo arrastro, Giro? Aquí, a la carretera Nada, adelante de la bandera ¿De la bandera de Spain? Ah, no Explosive ¿El Pilum que tiene que ir a frente a nuestra apocalipsis de muerte? ¿Qué le pasa a ti, madre mía? Así es como estoy esperando Seguiré la gente una mujer No está ni araña, soy yo Mira, déjame decirte que Precisamente así te ganas a más de una Eh, bueno, sí Tienes dos niveles, está obvio Pero ya está Pero la altura influye harto ¿Qué altura? Obvio ¿Altura de qué? De, de cuerpo También, pero de cuerpo Ah, entonces Mi perro Me toca desaprender a bailar Sí, güey, anda Acá hay un bicho también Si ese enano Y no sabe bailar No aguda Entonces, después Sí, tengo muchos bichos, güey Buscar cadáveres que hayan por detrás de la casa Oigan, tío Puta de feo Toda ya Y dentro de la casa También tiene que haber un cadáver Tío, encárgese usted Tío, es que la altura ahí no se me lleve, güey Muy bien Ya sé, silencio Venga, 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 hay que caminar todo Yelp Cuerzo Muy bien Un saludo No La No 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 podcast No 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 ALA, LO HA HECHO, LO HA HECHO, AS, OSEA, ASPRO Me lo manda a la airbait al centro Descarriado ALA, ALA No me lo puedo creer ¿Como? Que he hecho un saco y el saco ha hecho Y he salido volando Y me he empotrado contra la pared de la casa Sí, sirve •Pime Acárate, porque estoy intentando matar a este hombre El tonto tiene la habilidad de los juegos Lo tengo en la airbait que en el centro Ah, lo voy a meter a la morfina, es para que lo pincho, espérate. Siga, pincho. Esta guerra, este lo voy a dejar aquí, me mola como ha quedado. Siga, pincho. Ya has muerto, Filu. Dime. ¿En casa? No, no hay al súper, no. ¿Eh? Ya me morí. No sé si es perro. Es que hay como matarlo, ya está. Impulnerabilidad. Que me va a estar gay. Me suicidé. Te suicidaste, dice. Una leche. Te moriste, es así, mira, así. No, no. Ah, así te morí. Mira, tú me toques a tu hostia que me van a cerrar el super pavo. Tengo 10 minutos para comprar. No hay nada, que le cuesta comprar a la mía. Ah, perra. El sexo no es gratis. El sexo no hay para eso. No es para tanto. No, no que hay, no. No, no hay. ¿Él? Yo estoy cansado ya de follar, tú. Es un coñazo. Yo está cansado de hacer eso. Siempre lo mismo, tío. Venga, pues. Hasta mañana. Usted desconectado de tu canal. Quieto, quieto. El que ha recorcado es un ser yo. Y ya está todo medianamente listo. Muchas gracias. De nada. No, mi sombrero. ¿Dónde está mi sombrerito? Tayer. No hay... Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado que te da un isco. Cuidado que te da un isco. Cuidado. Uy, ¿qué te da? ¿Dónde? Te da un isco. Ah. Ese... 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 Te quiere, equipo. Dime si te gusta la CFS a la base. El SFG9 está de puta, madre. La trae una de dos que otra y ya está. Haciendo el puesto de sombrero. O poner esa ZU23 más alta. Y que a la vez descubrirla antiaéreo sea también antivérico. 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 Va a tener otro C-700 ahora. No, quieto. Tengo un revítero en el barco. Una bala clavada en el enemigo. Esto, ¿verdad? ¿Qué recuerdo? Por cierto, nos lo podemos llevar si quieres. ¿El qué? Un ZSU... Esto se pueden llevar. Ah, sí. Lo sé, lo sé. No, ya no hay... No, ya no hay... Ya no hay... Ya no hay qué? Scar. ¿Qué es Scar? ¿Ya no hay Scar? ¿Qué es Scar? ¿Quién está utilizando esto? Si Scar es el... Esto es hallar. Este... Es Scarachi. Pero Holder. No. ¿Qué Folder? No hay Scarachi. Pero... Que no sean Folder. ¿Había una, no? ¿Qué a mí se ha chillado las ACRs? No sé, no aparece. De tanto matarme creo que ya no aparece. Bueno, la habíais perdido. Me ha enfadado de bastante. Como Lion. Como Lion. Es el que me mata cada rato tan weón. Disculpa... Bombilla luminiscente. Mmm... Pues ni puta gracia, eh. No lo digas si es claro. Ni puta gracia. Un pero... Disculpa. El pibado había agarraado una de las villas. Pues... Ya no llegaron más Scarachi. Se llama ACR, coño Un balón de oro para Tiger, huevón Es que ha hecho un fuerte aplauso para Tiger ¿Qué dices, flipado? Ay, este pido Donde se me haya bugueado, pido Pues nada, nos jodemos Álvarez, deja de coger armas ¿Vale? Ya vamos a parar de jugar Así que deja ya de coger armas Mira, te voy a decir lo que acaba de pasar, Álvarez Habéis perdido todas las armas decentes Que teníamos con todos los silenciadores Y las miras buenas Gracias ¿Dónde está mi gorrito? Ah, otra vez se me perdió el gorrito Bueno, yo me voy a ver una serie Ya que estoy chistando ¿Dónde está mi gorrito? Vale, gente Venga, tío, cuídate Dale No encuentro mi gorrito, por favor ¿Y mi gorrito dónde está? Este vacío ¿Dónde está la mi gorrito, señora? ¿Sí lo ha visto mi gorrito? No Ya Ya tengo mi gorrito Escúchame Todo ese equipo que llevas no es infinito Y lo estás tirando por ahí, que lo sepas Ah, yo no sé de taller Es que me ha matado Como siete veces sin poder ir Bueno, pues hermano No te pongas equipo para matarte Que sea Que no sea infinito Porque nos estás perdiendo todo el material Ahora, ahora Listo, ya Aparte de todo el equipo que no es infinito Cuida esto Bueno, Piro Yo me retiro Venga, cuídate Que me cuidas Adiós Piro ¡Gracias! Hola, Eddy. ¿Qué tal? ¿Todo bien, mi amor? Edito Pilu. ¡Gracias! 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 ¡Hala, chifá!